Es momento de conocer parte del trabajo en la Cámara de Diputados. Con el objetivo de garantizar el acceso a un trabajo digno y bien remunerado en México, se realizó el Foro Trabajo a través de plataformas digitales, que busca generar un marco legal para la regulación de estos esquemas de empleo. Vamos a escuchar. El desarrollo tecnológico ha generado nichos de oportunidad, no solamente de emprendedores, sino también de trabajo, para una gran población, sobre todo de jóvenes, que es el espacio donde han encontrado una oportunidad. Durante el foro que se llevó a cabo precisamente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, jóvenes y trabajadores de aplicaciones expresaron cuáles son las carencias laborales a las que se enfrentan día con día. Y ellos ni siquiera tienen bajo la ley algún tipo de obligación, estas empresas para protegerlos, por lo cual no tienen ninguna clase de seguridad social, llámese Infonavit, IMSS o cualquier otra. Si se enferman, si se accidentan, son días que no trabajan y pierden sustento económico. Estamos en un estado de precariedad total, de indefensión, y esto ya no puede seguir sucediendo. Desde diferentes espacios estamos impulsando que se regule este tipo de trabajos, de que se reconozca la relación laboral, que en el primer momento este tipo de empresas no la reconocen, justo para deslindarse de todos los costos que esto trae por los derechos de trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias!